Música Frank Quintero, mi invitado esta noche, puede comentar la entrevista a través de las redes sociales Shirley con Frank Quintero, ahí está en pantalla, para que nos comente parte de esta bella conversación que hemos tenido esta noche, interesante además. A ver, Frank, no te puedo desaprovechar, ¿no? No tengo siempre el gusto de conocerte, además de, bueno, de verte tan cerca cantar. A ver, canción para ti. Sí, bueno, canción para ti. Lo que pasa es que esa canción, afortunadamente, está en una parte del escalátono al que no me es difícil cantar a cualquiera. Y si el sueño pudiera volar, yo llegaría hasta ti, para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. ¡Guau! Un aplauso para Frank. Ya que hay una anécdota con esa canción. A ver. En uno de esos, de esas giras de Venezuela, íbamos para San Juan de los Moros, a tocar. Y además, no recuerdo por qué no fuimos por tierra, pues no, y entonces, no sé qué pasó, que fue larguísimo, o sea, entonces nos paramos en uno de esos restaurantes de carretera a descansar y tal. Y cuando, y salimos de la banca, había un muchacho vendiendo discos piratas afuera del restaurante. Sí, tenía un montón de esos, de esos discos tristes, que son tres. Ajá. Entonces, él me dice, y el suyo lo tengo también. Ajá. Entonces, yo le dije, para ver, y tal. Entonces, me dijo, no, 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 usted me va a denunciar, para, ah, ya es más de esto, lo voy a comprar. Entonces, me dio el disco, el disco, tres discos, y el disco tenía como, o tiene como 30 canciones. Entonces, me dio el disco, pues las canciones son, me dijo, dame a la ciudad, pues, entonces, una es canción para ti. La más canción es, y sin sueños pudiera volar. Sí, dice, yo llegaría hasta ti. Cierra los ojos. De esas 30, las 15, son como canción para ti, con diferentes noticias. Ay, bueno, la creatividad, ¿no? A veces, el venezolano, la viveza, criolla, puede ser. A ver, química, ¿qué hay detrás de esa canción? Ok, química. Otra de tus. Bueno, yo estoy volviendo a la etapa esa de la transición de Sony para Rodin, para hacer de la caída, la tal de cerca, el primer disco que yo iba a hacer con Rodin. Para los discos anteriores, yo hacía 10, las canciones que iban a mi punto. Para este, esta vez, dije, no, no, vamos a sentarnos a escribir canciones. Entonces, mi hermano, Leo y yo, nos sentamos a analizar cuántas baladas debería tener el disco, cuántas canciones rápidas debería tener, los intros, cuánto deberían tomar, el verso, tal que, tuvimos meses. Y él llegó con una idea que él tenía, él tenía, el versio tenía el coro. Entonces, yo tenía solamente química, química, solo es química, de tu cuerpo a mi cuerpo. Entonces, bueno, si es química, la canción es sensorial, entonces escribimos toda la canción, cuando está junto a mí y tal. Pero yo dije, vamos a hacer esta canción con una mujer, a dúo. En Los Ángeles, imagínate, cantantes, empezábamos, audicionamos a un gentil, gente famosa inclusive. Igual, yo tengo esa mala costumbre que, hasta que la cuestión no me mueva, entonces yo, oye, ¿quién será esta? Y un día viendo televisión, había un programa que se llamaba Star Search, que era como American Idol. Y yo estaba viendo la cosa ahí, porque Kenny O'Brien y las Cuatro Monedas iban a concursar. Eso me unimos mío todavía. Y entonces sale esta muchacha, bueno, ya tenemos a la primera finalista, Mara Goetz, sale. Y yo la veo y digo, esta es la típica, ella es. ¿Dónde la conseguimos? Entonces empezamos hasta que la conseguí, ella iba a cantar en un bar, una noche en Hollywood. Entonces yo me fui a Estella, una mujer muy hermosa, pelirroja, exuberante. Entonces yo me le presenté, mira, mi nombre es Frank Intervio, yo soy venezuela, estoy haciendo un disco, necesito una cantante para ser, me dice, yo no hablo español. Y yo digo, no, no importa, o sea, nosotros te hacemos el coaching. Y ella dijo, bueno, yo puedo audicionar, pues. Entonces vino y audicionó. A mí me fascinó la cosa, me encantó. Además, fue así como una combustión instantánea que ella agarró la canción. Entonces le hicimos el coaching de, yo le escribí como tenía que, así literalmente, ¿sabes? Cómo tenía que pronunciar la cosa en español. Y ella cantó, la cantó así, wow. Y yo dije, oye, esta es la canción del disco. Entonces, en la reunión de producción, ellos me preguntaron, ¿qué canción te gusta? Y yo dije, no. ¿Esta? No, yo no dije. Y yo dije, no, yo soy el palero. Y entonces, estamos escuchando el disco y cuando está sonando Química pasó Rodolfo Rodríguez. Y dijo, esa es la canción, no salgan con ese tema. Cuando te deseas llegar, como las olas del mar, me llevas detrás y me dejo llevar una vez más. Me dijiste, bueno, en la primera canción para ti, te molestó, digamos, que haya sido ese tema porque tienes unas mejores canciones. Para ti, ¿cuál ha sido tu mejor canción? Buena pregunta, La dama de la ciudad. La dama de la ciudad. Ya, sí. ¿Por qué esa? Ok. Yo salí de mi época rockero, así, de Purple, Jimi Hendrix. ¿Tienes fotos? Me gustaría compartirlas de esa época. Debo ver, yo no tengo, pero me imagino que es la realidad. Y mi papá, que en ese momento me odiaba, porque yo, o sea, imagínate, tú y tengo un afro de este color así. Y yo, escuché esa música, que así como para mí, la música que usaba mi hija, así, igualito, me imagino que para él. Y tú hubiese poseído por el diablo. Tal cual, por un demonio. Entonces, él habló con el de Mar Romero. Yo creo que era a nivel de castigo y le salió el tiro por el otro lado, porque lo mejor que a mí me pudo pasar fue eso. Además, me enseñó a mí sobre la música venezolana, completica, desde el joropo, en todas sus expresiones, la kirpa, el golpe tu hielo, la montaña, hasta música clásica. Cuando yo llegué de la gira de Mar Romero por Europa, yo quería escribir algo que tuviese que ver con Venezuela. Entonces, escribí ese vals, de un tipo 4, pero no tenía letras. Mis letras eran así, cosas puyugas, y que si yo subo en tu imaginación escaleras al sol. Y no sabía qué escribía. Y tenía la música, pero no tenía letras. Mis dos abuelas eran de Barlovento. Y un día yo les pregunté, cuando ustedes eran jóvenes, de Caucagua, ¿cómo era la cosa? Entonces, ellas empezaron a contarme, imagínate, esto y esto. Pero lo más importante era cuando la gente en la ciudad iba a Barlovento, que era considerada al campo. Entonces, tín, en una muchacha de la ciudad, que era al campo, y el campo, recién se enamoró de ella. Y ahí se veía la ciudad. Y además, lo hicimos con una orquesta sinfónica, su sonó, hizo el arreglo, 40 músicos tocaron. Fue una cosa así, guau. Y se convirtió como, también, como canción operativa. Pero es una canción representativa de Venezuela. Fue una cosa así, guau. Bete, ve, ve. En el medio de un día llamó, se le obliga a comprar, ya no la quiere el mar. Tengo que hacer una pausa, Frank. Este es el último negro. Quiero hablar de, bueno, tienes mucho tiempo ya fuera de Venezuela. En tu juventud, como decías, cuando eras más joven, viviste en Estados Unidos. Pero ahorita ya este ha sido tu país de residencia. Me pregunto cómo ha sido llevar la música y todo lo que ha sido tu legado en este tiempo. Sobre todo si no se ha convertido, aquellos músicos que han vivido, han decidido gradicarse o vivir en otro país, se ha convertido su música en un ejercicio de nostalgia. Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa. Última parte de la entrevista con Frank Intero. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!